e hola chicos cómo estáis bienvenidos a este nuevo vídeo academia hub donde seguimos trabajando las fracciones en este caso seguimos aprendiendo a comparar fracciones pero vamos a ver cómo se compara las fracciones ahora que tienen el numerador igual con el mismo numerador habéis tenido que ver en un vídeo anterior cómo se comparan las fracciones que tienen el mismo denominador es decir el mismo número de abajo en la fracción lo tenéis por aquí en la caja que os debe aparecer aquí en la tarjeta de información le podéis hacer clic y lo veis si no lo habéis visto o si necesité recordarlo os aparecerá por aquí estoy viendo una araña en el techo que es pequeña bien lo digo porque siempre se empieza por ese tipo de vídeos siempre se empieza a comparar las fracciones cuando tienen el mismo denominador porque es lo más fácil hacemos un pequeño recordatorio mirad por ejemplo si quiero recordar si quiero comparar la fracción dos cuartos y tres cuartos vemos que estas dos fracciones tienen el mismo denominador cuál de las dos es mayor pues ya tenéis que saber que es mayor nos fijamos en los numeradores es mayor la que tenga el numerador mayor en este caso este es el mayor verdad pues entonces puedo decir si me da equivocarme que tres cuartos es mayor que dos cuartos y lo indicamos con estos símbolos esto es mayor que y luego está este otro símbolo que es menor que vale una regla que se ve una regla para recordar cuando es mayor que menor que pues fijaos que la parte abierta la parte más grande la parte más abierta la más es el que está señalando al número mayor y la puntita el vértice la punta de la flecha de la flecha lo más pequeñito es lo que apunta al número menor lo más pequeño al menor lo más grande al mayor vale es una regla para que lo recordéis y esto se ve muy fácil de forma gráfica si yo divido una unidad en cuatro partes como indicamos ahí tengo dos cuartos pues voy a dividir en cuatro esta unidad y voy a representar gráficamente la fracción dos cuartos cuántas partes tomo de aquí pues tomo dos esa y esa verdad muy bien y ahora a dividir esa unidad en cuatro partes como me indica el denominador de la siguiente y aquí cuántas voy a tomar pues voy a tomar 3 3 cuartos donde he tomado más imaginar que esto es una pizza no y la dividimos en cuatro porciones y tomo dos y aquí la divido en cuatro porciones y me como tres donde me he comido más porciones de pizza aquí en la tres cuartos vale pero qué ocurre cuando el denominador es distinto y tienen el mismo numerador ahí es al que vamos en este vídeo vamos a verlo bien vamos ahora a ver cuando tienen el mismo numerador y distinto denominador como este caso tenemos la fracción cuatro sextos y la fracción cuatro novenos el numerador es el mismo en las dos y tienen distinto denominador cuál es mayor de las dos fracciones cuál es menor pues bien ahora tenemos que tener en cuenta que la regla lo que tenemos que recordar es que es justo al contrario si antes cuando tenía el mismo denominador era mayor la que tenía un numerador mayor ahora no ahora es al contrario ahora cuando tienen el mismo numerador será mayor aquella que tenga un denominador menor vale es un poco lioso pero bueno lo vais a ver fácil ahora con una representación gráfica entonces de estas dos fracciones nos fijamos en los denominadores y aquella que tenga el denominador más pequeño es la más grande es la fracción más grande en este caso el 6 es más pequeño que el 9 por lo tanto podemos decir que cuatro sextos es mayor que cuatro novenos vale cuatro sextos es mayor que cuatro novenos y esto tiene su explicación gráfica muy fácil que lo vais a ver fácilmente si yo divido una pista en seis trozos y me como cuatro vale y esa misma pista la dividió en nueve trozos y me como cuatro si yo divido una pista en seis trozos y otra pista igual en nueve es donde será los trozos más grandes en la que ha dividido en seis partes en la que dividió en nueve si parte una pisa en nueve trozos los trozos son más pequeños y si parto la empieza en seis trozos los trozos son más grandes como me tomo la misma cantidad de trozos de una pisa de otra donde la parta en menos trozos esos trozos serán más grandes por lo tanto estaré comiendo más cantidad vale lo hacemos con un dibujito vamos a dibujar lo venga que así dicho me enrollo mucho y a lo mejor os quedáis igual que estabais vamos a dibujarlo venga tenemos aquí las fracciones dos cuartos y cuatro sextos para cuando estos dos estos agarró el mismo numerador venga tenemos aquí las fracciones dos cuartos y dos sextos tengo el mismo numerador por lo tanto me fijo en los denominadores cuál es mayor pues ya seguro que ahí al otro lado de la cámara donde estáis en casa en clase en el parque hay alguno que esté diciendo pues es aquella fracción que tiene el denominador menor por lo tanto está yo sé que ésta es más grande que esa porque se ha quedado con la aplicación teórica pero el que dude que tiene que hacer pues como cuando nos enfrentamos un problema un dibujo vamos a dibujarlo somos capaces de dibujar una pizza dividida en cuatro trozos vamos a ello creo que sí hasta yo soy capaz que para mí el dibujo es mi asignatura pendiente pues aquí tenemos cuatro trozos de una pizza vale dividido la unidad que es la pizza en cuatro trozos como indica el denominador y cuántos me como pues me como dos pues me como ese y ese vale y ahora voy a dividir la misma pizza del mismo tamaño imagina que esta pizza es exactamente igual que está bastante bastante bien pero ahora divido en seis trozos no en cuatro ojo la divido en seis trozos pues ahora viene cuando la matan a ver cómo hago yo esto así que lo he visto antes en internet así y así y bueno 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 no está mal eh imagina que los seis trozos son iguales no está más grande que éste no imagina que son iguales me ha salido el dibujo regulín vale pero imagina que son iguales y me tomo dos trozos dos porciones dos sextos vale donde estoy comiendo más fijaos que aquí me he comido la mitad de la pizza y aquí falta un trocito para llegar a la mitad verdad lo veis lo veis aquí falta un trocito entonces qué fracción es mayor pues efectivamente la que tenía el denominador menor o sea dos cuartos es mayor que dos sextos lo que ocurre cuando el numerador es igual es que será mayor la que tenga el denominador más pequeño y lo que ocurre cuando los denominadores son iguales será mayor la que tenga el numerador mayor es lo que tenéis que practicar mucho y tenéis que trabajar mucho para que se os quede vale de esa manera seguro que lo entenderéis no obstante siempre podéis recurrir a vosotros mismos poner un contraejemplo y dibujarlo gráficamente y una vez que le sacáis la regla pues ya la aplicáis a la fracción que os pidan vale con este número pequeño se representan gráficamente y se saca exactamente cuál es mayor pues esto ya se aplica a cualquier ejemplo que os pongan una que yo sé esto después de hacer este dibujo sé que la que tiene el denominador menor es la mayor pues si yo ahora os pongo aquí 28 32 avos y 28 15 avos cuál es mayor chicos pues si tienen el mismo numerador será mayor la que tenga el menor denominador pues el menor denominador es esta pues seguro que puedo decir que es mayor 28 15 avos es mayor que 28 32 avos porque yo ya conozco esa regla vale aparte que esto es una fracción impropia es mayor que uno verdad porque el numerador es mayor que el denominador y esto es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador entonces esto es menor que uno y esto es mayor que uno por lo tanto ya sé que es mayor que esa vale también lo sé por eso bueno chicos pues muchísimas gracias os invito a que veáis el siguiente vídeo que es de ejercicios para practicar comparaciones de fracciones con el mismo denominador y con el mismo numerador para poner en práctica lo que habéis aprendido en este y en el anterior vídeo vale venga corriendo a ver ese vídeo para seguir aprendiendo seguir practicando gracias por haber venido a esta clase de matemáticas academia jaz y nos vemos en ese vídeo o en cualquier otro venga hasta luego i